Gracias, gracias a todos. Muy buenas tardes. Saludo a mi compañero diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. A nuestro comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, José Orlando, bienvenido. Saludo al maestro Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia. Bienvenido a Quintana Roo, a tu casa. Saludo a mi compañera, la diputada Tepi Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva. A la licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano Ockman, comisionada del Instituto de Acceso a la Información. Saludo a la licenciada Herminia Salinas Peña, presidenta de Transparencia por Quintana Roo. Saludo al maestro Raúl Cázares, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. Y desde luego a mi amigo, al secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez y representante personal del senador Osorio Chong, Rodrigo Avila Barreiro. Primero, en cuanto a esta firma y este convenio, celebrar que Quintana Roo es, como bien mencionó el comisionado, el primer estado no sólo en firmar a través del Poder Legislativo este convenio, sino también el municipio de Benito Juárez Cancún en este tema de municipio abierto. Estoy seguro que no seremos únicamente los primeros en firmar, sino también los primeros en cumplir con todos los requisitos que menciona dicho convenio. Hoy recibimos aquí en su casa a amigos desde la capital, al comisionado, a Rodrigo, en este centro, en este bello mural pintado por Helio Carmichel, donde relata parte de la historia política y cultural de Quintana Roo. Y tenemos también una entrega de reconocimientos donde trabajadores de este poder pudieron participar gracias a la oportunidad que nos gestionó aquí el Instituto Belisario Domínguez. Se dice que el éxito se logra cuando se junta la oportunidad con el trabajo y la capacitación y mientras sigamos encontrando formas de entregar capacitación y tengamos voluntad de este tipo de colaboradores, estoy seguro que podremos llegar al éxito. Quiero felicitar a todos los trabajadores, están los mejores promedios aquí presentes, también tuvimos un gran número de trabajadores que participaron y desde aquí aprovecho a hacer la petición para que no dejemos esto nada más en un curso de capacitación de Derecho Parlamentario y Parlamento Abierto, sino que podamos migrar tal vez a una maestría en Derecho Parlamentario, podamos incluir a los ayuntamientos, como bien platicábamos en el tema de procesos legislativos para los cabildos, para los regidores y desde luego también para la ciudadanía, que parte de este convenio tiene que ver con que participe y presenten iniciativas. Así que cierro con una frase de Belisario Domínguez donde dice, sin la educación no es posible el desarrollo político democrático, pues es la perpetuación del régimen autoritario. Gracias y es cuanto.